Señoras y señores, damas, caballeros, con la proteína del artista, ya que sin ello no subsiste, pues verdaderamente, este maestro, como todos los artistas, en realidad, vamos a recibir para iniciar el taller de percusión de tan laudeado maestro, en el cual San Gregorio de Nigo le da la más cordial y grata bienvenida a esta cuna azucarera del nuevo mundo. Bueno, después que habla una persona así no quiere ni hablar, con tanta excelencia, gracias maestro. Bueno, pues esta es una mañana muy divertida, digo, una mañana que vamos a hacer muy divertida, porque la percusión, la música para divertirse y lo que vamos a hacer, pues van a hacer cosas fáciles, lo importante es que ustedes se sientan relajados y que se diviertan. Y estamos a las órdenes en el Ministerio de Cultura, soy director del Sistema Nacional de Escuelas Libres, y bueno, orgullosamente estoy ahí y estamos a las órdenes. Gracias por estar aquí en esta mañana, no tengo nada preparado porque de eso se trata, es algo improvisado que vamos a hacer, divertido. Ustedes repiten lo que yo hago, si yo hago, ustedes hacen eso, mentira eso. Esto es percusión reciclaje, son tanques, pero así como uno ve algo que uno cree que no sirve, pues miren, sirve para algo. Esto es un tanque que es un zafacón, más le podemos sacar sonido, y eso es lo que vamos a hacer con ustedes, sacarle sonido a esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer algo que no hay que enseñar mucho porque sale fácil, que es una gran fanfarria acompañada de una gran bulla. ¿Por qué hago esto? Es para que nos vayamos relajando y vayamos soltando. Entonces, para hacer esa gran fanfarria, yo voy a contar cuatro y vamos a hacer un brinquito. El que quiera hacer un brinquito, te lo hace. ¿Qué es eso? Un, dos, tres, cuatro. Una gran fanfarria. ¿Bien? Ok. Un, dos, tres, cuatro. Y así mismo cerramos con un brinquito, con cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasó ahí? Eso es cierre, pero muy bien. Entonces, al mismo tiempo, vamos a hacer lo que es una dinámica. La música tiende a subir, a bajar, a hacer piano, pianísimo. La profesora puede corregir. Así vamos a hacer. Ustedes me van a seguir. Si yo bajo, ustedes bajan. Si subo, ustedes suben. Yo soy el director y aquí ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Y el que no lo hace, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Ok. Lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Brincamos. Cuando vayamos a cerrar, también brincamos. Un cierre. Pero atento a mí. Ok. Y allá arriba, ¿cómo están? No, pero una bulla también. Vamos. Ok. Ahorita ustedes van a tocar con la mano. Ok. 1, 2, 3, 4. Fuerte. 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 ¡Siempre rápida! 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 ¡Bien! ¡Siempre rápida! ¡Siempre rápida! ¡Siempre rápida! ¡Siempre rápida! ¡Siempre rápida! ¡Siempre rápida! oe oe pero fuerte oe 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 o o a oe o oe oe o o o a oe o o a uno desconocer la rutina y ahí en la mano ¿por qué? porque yo así Un, dos, tres, cuatro Y el brinco, no me lo dejen No pueden dejar el brinco, siempre brincando para cerrar y para empezar ¿Ya le dura la mano? No, no, no ¿Ya le dura la mano? No, ¿verdad? Ok ¿Qué entonces? Después que hacemos esta parte Un, dos, cuatro Cerramos con eso Bien Un, dos, tres, cuatro Dos veces Dos veces ¿Lo tienen? O sea, venimos tocando Un, dos, tres Pero ese G Con salto, siempre con salto ¿Lo tienen? Vamos a practicar eso nomás Pa, 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 pa No, el G arriba Como la maestra de Cerro Lindo ¿Ven? Señores Esa banda Un fuerte aplauso para la maestra tremendo trabajo van a disfrutar de algo muy especial lo tenemos como es maestra que yo lo quería oír ahora usted tiene que ser musical también estamos celebrando el día internacional el que hace una fuerte bulla repita conmigo Perú Jazz Perú Jazz Perú Jazz Perú Jazz gracias María Elena por el conocimiento tan linda fundación entonces tenemos esto papi ya estamos tirando una pieza así estamos ta 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 y ahora vamos a ir arriba nos vamos a ir al cierre pan pa 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 pan pa 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 hey todos un dos tres cuatro eso es muy bien que fue lo primero que hicimos que me acuerda quien lo recuerda los primeros lo primero lo primero la compañía aplauso para ella un dos voy a recordar todo un dos tres cuatro seamos pan pa 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 pan pa pa pan pa pa pan pa 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 pan pa 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 pan pa 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 y la segunda vez y entonces el final es vamos vamos todos 1 el primero es panfarria dígalo conmigo 1, 2, 3 panfarria y panfarria el brinco no se me puede quedar ahora voy a cortar y que es lo que vamos a hacer ahora panfarria panfarria a nosotros hace 10 semanas que es lo que vamos a hacer ahora panfarria y panfarria estas panfarria ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ¿ya lo tienen? Falta una vuelta. No, no, si se van a salir, eso es como no valga el postaje, nos lo dejamos ahí. ¿Lo quieren hacer? ¡Sí! ¿Cuánto levantan la mano? ¿Portención o no hay uno? Eso es, todos lo hacemos, es una sola vuelta. Después, ¿qué hacemos? Un, dos, tres, cuatro. Dos. Dos golpes, o sea, por tanca. ¡Taca la gata! ¡Taca la gata! ¡Taca la gata! ¡No me hagas! ¡Como pa' que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Y otra gata! ¡Haga me queda bien para que me llamen otra vez! Ok. ¡Taca la gata! ¡Taca la gata! Ya lo tienen, no vamos a ensayarlo. Si no que lo vamos a hacer todo desde arriba y hacemos la vuelta. Cuando llegamos al tanque, que tenemos lo que damos ahí hasta que yo cuente cuatro y hacemos una gran fanfarria y un gran cierre con una gran bulla. Ok. Entonces, tenemos la fanfarria. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. 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 Una gran fanfare ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bailando. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Golfaria! Un, dos, tres, cuatro. La uña para ustedes. ¿Se divirtieron? Vamos a hacerlos cuatro veces ahora. De verdad, muchas gracias. Espero que se hayan divertido y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Dios les bendiga.